No me lo esperaba, pero muy emocionada, muy agradecida a todos, a la MULI por darme esta hermosa sorpresa, para apoyarme siempre en lo que hago, agradecida a todos los que forman parte, a mi entrenadora que está todos los días, todos los días ahí para guiarme, para ayudarme en estos pasos y a todos los que me brindan los espacios para poder entrenar, como es la Agencia Córdoba de Deportes y el Club Deportivo de Futurano. Bueno, ¿te diste cuenta que también entraste en la historia del deporte de Rosito? ¿Soy la primera deportista en ganar tres medallas en un Panamericano? La verdad que es muy emocionante para mí el poder representar de esta manera a mi país, a mi ciudad. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento a todas esas personas que confiaron en mí y me encontraron las herramientas para que sea posible. Elisa, te pregunto, ¿cuál sería el mensaje que le das a los chicos que quieren y todavía no se animan a practicar un deporte porque por ahí, por sentirse distintos o diferentes ellos, ¿cuál sería tu palabra para esa clase de cómoda? Que lo intenten, que lo intenten, que no hay limitaciones. Yo no me veo con limitaciones, yo no me siento una persona con limitaciones, yo simplemente doy lo mejor y los resultados vienen solos. Es simplemente entregar el corazón a lo que uno hace, de la mejor manera, siempre mirando para adelante, siempre con la mente en los sueños, en las ganas de poder transmitir al mundo, que todo se quiere, que hay que ponerle ganas. Esto no se trata de un espacio fácil, se hace mucha voluntad, pero sí es. ¿Te gustaría involucrarte en otras actividades respecto al deporte acá en la Rosito? La verdad es que me encuentro mucho con el agua, no me veo mucho en otro deporte, pero si puedo jugar en lo que pueda, siempre voy a seguir. Muchísimas gracias y felicitaciones que nos sigas disfrutando. Beli, ahora se están los pestejos, pero como competencia, ¿qué es lo que se viene? Porque uno ya empieza a prepararse, ¿no? Bueno, lo que se viene todavía no lo sé, porque no es... ¿No es la entrenadora? No, no, pará, 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 porque tenemos una charla previa con mi entrenadora, que no la tuvimos todavía, así que bueno, por el momento a dar lo mejor, y bueno, he logrado de la mejor manera posible, y bueno, estamos a la espera de ver qué pasa. Yo estoy absolutamente feliz de estos logros, y bueno, de que, como siempre digo, que la vida me sorprenda, si hay algo que viene detrás, estoy con los brazos abiertos para recibir. De parte nuestra, gracias y felicitaciones. Gracias. Bueno, te pasaba que mucha gente que quizás no vio una pileta en su vida, nos cruzaba por la calle, nos preguntaba qué era una habas, por qué canal, lo vieron por las plataformas digitales, por la tele pública, ¿Esa energía llega? ¿Llega a la hora de tirarse al agua? Llega, llega, y me pone muy feliz de que por fin, después de tantos años, que hayan podido ver la dimensidad que es, porque no es fácil estar ahí, no solamente representando al país, sino brindando lo mejor de cada uno, así que me pone feliz que, bueno, que haya tenido la posibilidad de verlo, y de ver lo que trabajo día a día. Inmensamente agradezco. Porque además, bueno, vos la rompiste, tus compañeros la rompieron, han hecho un torneo histórico para la República Argentina, incluso superando a los Panamericanos. Sí, exactamente así es, ¿no? La verdad que hemos puesto de todo lo mejor, y bueno, yo particularmente en Natalya, ha sido uno de los mejores Panamericanos de la historia. Hace mucho, cuando yo lo hago, me dijiste, cuando me tiraba al agua, iba a ir a la bandera. ¿Pasó lo mismo ahora? No, porque tenía el techo. Ah, el techo. Pero sí tenía el índice en mi corazón, y fue el motor porque quería brindarte un regalo que acá hice. ¿A quién se lo querés dedicar a todo esto? Porque hay mucha gente que ha laburado mucho tiempo, esto no es un trabajo de un día, son cuatro años, son seis años, son ocho años, es mucho trabajo, ¿a quién se lo querés dedicar? A todas esas personas que confieron en mí, y que me brindaron las herramientas para que sea posible. No fue fácil, fue un trabajo muy duro, cuando tengo que pelearla bastante, pero quiero dedicárselo porque la verdad que sin la ayuda de esas personas que confiaban en mí, yo no lo hubiera podido. No, 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 no. Que. Gracias por ver el video.